Hola, muy buenas tardes a todos los usuarios de Tribuna Deportiva en este especial de Tribuna Mundialista en nuestro video podcast de este 23 de noviembre. Hoy nuevamente con un tema bastante polémico y es la cantidad de goles que se están haciendo en el Mundial, está bastante interesante y también que los que muchos creían como grandes, pues se están quedando cortos al enfrentar ciertos rivales que no tenían la misma historia que ellos. Pero antes quiero darle la bienvenida, un saludo a nuestros compañeros para empezar con esta polémica, señor Néstor, señor Sergio. Hola Tatiana, cordial saludo para usted, para Sergio, para todos los usuarios. Nuevo palo en el Mundial con el tema de Alemania, sorprendente, pero bueno, esto es lo que sucede en el Mundial y vamos a estar a la expectativa también de lo que ocurra mañana con el debut de Brasil, de Portugal, de Uruguay. ¿Será que se presentan más palos? Hay que verlo por supuesto mañana. Se puede decir que dos sorpresas, sobre todo una grande, ¿no? Bueno, obviamente con el cordial saludo para ustedes y para todos los usuarios que nos escuchan y nos ven. El tema de Alemania sorprende a muchísimos. Creo que es una radiografía o una copia, mejor dicho, de lo que le sucedió a Argentina. Fíjese usted que el partido es muy similar. Dominan en el primer tiempo, tienen gran cantidad de goles, se van adelante con un penal, coincidieron hasta en eso, se van adelante con un penal y sorprendentemente en la segunda parte, en cinco o diez minutos, le dan vuelta y la gente dice, hombre, ¿será que es la rebelión de los chicos? Y yo les pregunto a ustedes, ¿es la rebelión de los chicos? Puede ser, pero vea que Alemania en el Mundial pasado también lo vivió. Y yo iba pues a mencionar el tema de Costa Rica, tampoco es que le haya ido muy bien en contra de uno de los que se consideran grandes. Yo creo que son dos situaciones en específico que han sacado la cara por los chicos, por decirlo así, aunque Japón, véalo usted que no es considerado, pues para mí ya no es considerado chico, le ganó también a Colombia, ¿no? Sí, ya en las últimas temporadas viene mostrando algunos visos de fútbol, digamos, de más délite. Las sorpresas sí han sido Arabia y Japón, pero digamos, en el caso de Costa Rica se dio lo que se esperaba. A mí lo que me parece es que no es que tanto que palo ya, pues sí, lógicamente, marca diferencia y llama la atención, pero en los últimos años me parece a mí que el fútbol se ha equiparado mucho, a diferencia de hace 20 años, incluso 10 años, que sí las potencias marcaban una diferencia abismal sobre las no potencias, pero hoy en día el fútbol se equiparó mucho y eso marca este Mundial, también lo vimos en el Mundial pasado y de aquí en más lo seguiremos apreciando, me parece a mí sorpresivo, lógico, lo de Alemania, a mí me generó muchos interrogantes, principalmente el segundo tiempo del equipo teutón, porque yo veía por momentos... ¿Flojo? No, Sergio, pero yo veía una Alemania que estaba en su momento muy cerca del segundo gol y yo no entendí por qué arriesgó tanto en materia ofensiva en buscar el segundo y no se resguardó un poquito, porque siempre que los japoneses tomaban la pelota hacían transiciones muy rápidas, esa es la característica de ellos y por esa vía Alemania en tanto de ir, insistir, buscar el segundo, incluso estaba buscando el tercero sin haber marcado el segundo, dejó fallas en su defensa que los japoneses aprovecharon y muy bien, porque si ustedes repasan, el primer tiempo fue un monólogo, Sergio lo compara mucho con lo que hizo Argentina contra Arabia, me parece que este fue aún más monólogo de Alemania, que estuvo muy cerca de marcar una diferencia mayor, no la consiguió y Japón en esas transiciones rápidas hizo todo el daño posible. Sí, es verdad, es verdad y fíjese usted que yo creo que el error pasa más por el cuerpo técnico, porque el partido se va ganando, digamos que Alemania está como, claro, en los cambios, cuando le da salida a Thomas Müller y a Ilkay Gundogan, el volante del Manchester City, automáticamente el equipo se empieza a ir, como a derrumbarse, hombre, es que uno en un mundial los jugadores de experiencia tienen que jugar todo el partido si el partido no está sentenciado, valga la redundancia, hay que aguantarlos hasta el final, por eso es que a pesar de que le ganó 7-0 España, Costa Rica, yo pienso que Luis Enrique se equivocó al no llevar a Sergio Ramos, porque un jugador de esa categoría y de esa jerarquía, que son palabras un poco diferentes, usted no lo puede dejar ni en el banco de suplentes, y mucho menos en la casa allá comiendo paella española o qué sé yo, usted no puede hacer eso, usted a la guerra tiene que ir con sus mejores soldados, y a un mundial de fútbol tiene que ir con los mejores jugadores. Pero vea que, pues ya cambiando un poquito entonces del tema del partido en el partido de España, a mí me parece que la transición que está haciendo España, porque muchos de los jugadores son nuevos, son jóvenes, la está haciendo bien, ¿no? O sea, volvió a dar la cara de lo que uno espera que sea España, que en otros certámenes del mundial no lo fue, que uno se quedaba como esperando más de esa selección que fue campeona en 2010, y ahorita nuevamente con estos nuevos jóvenes, con la renovación, a mí me parece que está haciendo las cosas bien. De hecho, pues muchos extramicrófonos decían que esta es como la base del Barcelona, es la selección española, y me parece que hicieron muy bien las cosas. Pero el Barcelona no viene bien, ¿no? A mí me gustó mucho esta España. Sí. Claro que el termómetro es Costa Rica. Sí, sí, ya iba también para allá, pero o sea, lo de España en producción futbolística, en ese fútbol de ataque, de asociaciones, de paredes, me pareció realmente muy interesante, y también en materia de definición, cada vez que llegaban, marcaban. Ahora, lo que decía Sergio, lo de Costa Rica también es para revisar, es cierto que está el santandereano Iván Niño, quien es su primer mundial como preparador físico, es cierto que también está Luis Fernando Suárez, pero es que ni en defensa, ni en ataque. De inicio, estaba clara la propuesta, aguantar, así como aguantó en el repechaje, ¿recuerdan el repechaje del equipo centroamericano? Marca el gol en los primeros tres minutos, y a partir de allí, se resguardó en defensa, lógicamente, un equipo sin tanta envergadura era el rival, pero logró contenerlo y aguantar con orden táctico, pero es que contra España, ni en orden táctico, ni en seguridad defensiva, y tampoco uno dice, bueno, defiéndase un poquito con el manejo de balón, mucho menos, también para revisar eso. Da mucho pesar con Keylor Navas, siete goles, obviamente que no todos son responsabilidad de él, porque como mencionaba Néstor, también hay errores garrafales dentro de la defensa, pero finalmente al que se los aplacan es al portero, siete goles. Pero uno espera mucho más en un mundial de una selección, y más de un equipo que entrena Luis Fernando Suárez, no, sabemos cómo es él, que es un técnico que le gusta que el equipo sea ordenado, que si va a tener una línea de cinco defensores, los laterales vayan al ataque, lo vimos aquí en Atlético Caramanga, y no sé, a mí me parece que este resultado, obviamente no le van a dar salida al profe Luis Fernando Suárez, pero sí es un resultado, o sea, acá técnicos. Pero es que, sí, porque es que, listo, que vayan 4-0, o sea, ya más o menos tiene que saber y haber calculado qué errores está cometiendo en la cancha, y pues tratar de solucionarlos, o al menos tratar de cerrarse para no recibir una goleada, pero es que siete goles, o sea, ya es dar demasiado ventaja al rival. Ustedes ya se dieron cuenta del lío tan barro en el que está metido Alemania, con esa victoria de España, se ha metido en un lío bárbaro. Y a propósito, un tema que también estaba controversial en redes sociales, es el tiempo de reposición que da el árbitro, ¿no? Teniendo un marcador de 7-0. ¿Y ocho minutos? Dar ocho minutos de reposición. Pero está bien, hay que ver golecitos. Pero honesto, mira lo que pasó en la última jugada, Alejandro Valde, lateral izquierdo del Barcelona, que llamaron de emergencia después de la lesión de José Luis Gaya, va por izquierda e intenta ahí driblar a un rival y pum, le mete en un pisotón. Hermano, minuto 95, un partido 7-0, acaba esa recocha. O sea, no se justifica usted alargar. Un minuto de reposición es mucho. Mucho más desgaste para los jugadores. Claro, no, y la gente ya con la sangre caliente. Yo ahí sí discrepo con usted y me parece que si se quema tiempo, hay que adicionar lo que se tenga que adicionar independientemente. Bueno, es posición mía, ¿no? Y respeto las de ustedes, pero a mí me parece que hay que reponer lo que se tenga que reponer y hay que jugar lo que se tenga que jugar en estos partidos. Es que ese es un tema dentro de este Mundial y se lo preguntaban al director, por decirlo así, a la cabecilla más grande del grupo arbitral. A Pierluigi Colina. Sí, y él decía qué se espera o lo que se busca con tanto tiempo de reposición porque, bueno, en el primer partido dijimos, uy, de pronto solo es este árbitro, pero luego vino otro y otro y 14 y 10, y no solamente en el primer tiempo, sino también en el segundo. Entonces le preguntaban por qué se está adicionando tanto y él decía es que lo que esperamos en este Mundial es que haya más tiempo efectivo de juego, más de 43 minutos efectivos de juego para que los equipos, por decirlo así, come tiempo, pues tengan que reponer el juego en los minutos de reposición. Es una buena lección. Yo le digo algo y es lógicamente un tema de barriada, de fútbol en los diferentes barrios de nuestra ciudad. Yo juego fútbol y yo voy perdiendo por el marcador que sea y por más de que ya esté imposible, yo quiero seguir jugando. Así sea un golecito de honra, les doy el otro escenario. Yo estoy jugando un partido de barriada y voy ganando por un marcador amplio y yo quiero seguir haciendo goles. Sí, eso es cierto. Es una posición, ¿no? Pero ya llega un momento en el que pasa, por ejemplo, lo que pasó con Alejandro Valdés, que se calientan ya los jugadores. Se han visto casos, Sergio, partidos así como usted dice y los mismos futbolistas le dicen al árbitro, yo recuerdo final de Eurocopa, se me escapa ahorita el año, España-Italia, ¿recuerdan? El 4 por 0. Sí, 2012. Y los españoles en un momento le dicen al árbitro, árbitro. Es que era un baile bárbaro. Ya no más, ya pite porque ya no más. Creo que no repone tiempo el árbitro en ese partido. Sí, porque los mismos españoles le dijeron que no. Es verdad, pero digamos que hoy sobrados, un partido 7-0. Sí, 8 minutos. Además de que, lo que les digo, los jugadores, por ejemplo, costarricenses, están con las revoluciones arriba, por ahí entran de pronto quizás mal, pueden lesionar a un jugador. O sea, es innecesario reponer esa cantidad de tiempo. Pero vea, yo quiero devolverme un poquito a la pregunta que les hacía y si ustedes ya cayeron en cuenta, en el lío en el que se acaba de meter Alemania. ¿Y por qué lío? Dirán muchos, ¿no? Que todavía le quedan dos partidos, claro. Pero es que en el próximo juego se enfrentan con España. En el mejor de los casos, suponga que Alemania gane y que queden con tres puntos. ¿Qué sucede si Japón gana también, le gana su partido a Costa Rica? Que es muy posible que pase. Japón llegaría a seis puntos. Claro, se va a apretar. Y en la última fecha, España va a jugar contra Japón y se podría dar un triple empate a seis puntos en esa zona. Pero ahí entra el tema de la diferencia de gol, ¿no? Claro, la diferencia de gol va a ser vital. Entonces, estos siete goles que acaba de marcar España lo pueden terminar llevando octavos de final. Eso va a ser vital. A menos de que Alemania también gole, o Japón también gole a Costa Rica, no se sabe, ¿no? Y no le deseamos nuevamente una humillación hacia... Yo no creo que eso vaya a suceder. En este Mundial, lo que nos ha quedado como... Como experiencia hasta el momento es dos cosas. Primero, nada está escrito en el fútbol, como ya se sabe. Y segundo, no hay que subestimar a ningún rival. Porque todos los que decían... No, le pasó ayer al arquero de Argentina. Al divo. Feliz porque su grupo era el más fácil y ve ahora cómo está, ¿no? Sí, lo que pasa es que la situación de este grupo, el grupo E, donde está en España, Alemania, Costa Rica y Corea del Sur, es, digamos, que diferente porque digamos que México y Polonia lo que hicieron fue darle un empujón a Argentina al empatar. Japón, no, Corea del Sur. Japón, sí, perdón. Estoy ya en el partido de mañana que tiene Uruguay. Lo que hicieron fue darle un empujón en ese caso al empatar ese compromiso sin goles entre México y Polonia, mientras que aquí España le hizo un daño bárbaro a Alemania. Entonces, digamos que un empate entre Alemania y España prácticamente tira por los suelos cualquier opción de clasificación de los alemanes. Los alemanes están obligados a ganarle a España en la próxima fecha. Ese partido va a estar para alquilar Balcon, ¿no? Ojalá que no sea a las cinco de la mañana también, ¿no? Creo que es el domingo a las dos de la tarde, si no estoy mal. Mejor. Para los que les cuesta la madrugada, a mí la verdad en últimas, a las cinco, a las cuatro, yo ya a esa hora ya estoy mejor dicho. Venga, vamos a revisar cuándo es que juegan, de verdad, porque yo no lo tengo claro, pero si no estoy mal. Antes saludemos por acá, Sergio, a Joana Suárez, dice, buenas tardes, sí son muy pesados todos los equipos, Dios los bendiga. Hoy Bélgica le hizo trampas a Canadá, también se presentó un tema polémico en ese encuentro. También dice Joana, Alemania jugó súper, equipo espectacular. No lo confunda con, por aquí sí no la entendí, Atlético Bucaramanga. Son muy malos. Es que escribió acrético, es que ahí con las dudas. Juan Darío Pimiento, también cordial saludo, siempre ahí en la madrugada. Y el seguidor, para que hoy esté más empático conmigo, ¿no? Que siempre viene con los haches de arriba. Dice Juan Darío, buenas tardes, Tatiana, Sergio, Néstor. Creo que las eliminatorias en Europa son muy malas. Uno o dos equipos de nombre juegan con equipos muy chicos. Tiene toda la razón, históricamente ha pasado así. Además, se ven las grandes figuras, son sudamericanas, africanas, inclusive asiáticos. Por eso, no hay grandes palos, dice. Germán Darío, fiel seguidor de este espacio de tribuna deportiva y ahora tribuna mundialista. Pero fíjese usted, a propósito de eso que dicen del tema europeo. Estoy mirando aquí los resultados en lo que va del mundial, ¿no? Y fíjese usted, mirando las elecciones europeas, vamos a ver si alguna ha perdido. Inglaterra le ganó 6-2 a Irán. Países Bajos le ganó 2-0 a Senegal. Gales empató con Estados Unidos. Dinamarca empató con Túnez. Polonia empató con México. Francia le ganó a Australia. Croacia empató con Marruecos. Alemania es la primera europea que perdió. España ganó 7-0 y Bélgica ganó 1-0. Eso quiere decir que de casi 10 elecciones europeas que han competido ya a estas alturas, solo una ha perdido. Pero también tiene que analizar esos empates, digamos, con equipos como Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos tiene un buen equipo. Y también digamos que solo Inglaterra, Francia y ahora España, digamos, han convencido. Han sido muy superiores porque está bien, Países Bajos ganó, pero ¿cómo le ganó a Senegal? Sobre la hora y quizás siendo un poco injustos en cuanto al tema del marcador porque Senegal también propuso y también generó opciones para poder igualar. Sí, esas tres. España, Francia e Inglaterra. Las tres que hasta aquí han convencido los equipos europeos. Los otros, muchos empates, algunas victorias, pero realmente sin pasarle por encima. ¿Ustedes creen que le alcanza Alemania para clasificar? Viendo este panorama, porque el panorama no es fácil, les digo. O sea, Alemania está obligada a ganar los dos partidos y se puede decir que necesita ganar uno por goleada después de este marcador que tuvo España ante Costa Rica en caso de empate. Yo creo que va a quedar otra vez por fuera Alemania, me parece a mí. Ese partido con España va a estar muy fregado. Son dos elecciones en cuanto a la posición muy similares, por eso va a ser interesante el duelo, pero creo que el aspecto anímico le va a pasar factura y a esta España yo la vi fuerte, ¿cierto? Contra Costa Rica, pero la vi fuerte. Le contesto con lo mismo, diciendo que no le va a pasar por encima a España. A mí me parece que España va a seguir, va a ganarle a Alemania y esos siete goles que marcó hoy van a ser la diferencia. Y falta ver, porque es un dato curioso que también hay que averiguar, si finalmente Luis Enrique utilizó la herramienta de las que les comenté ayer, dice por acá Beto Dana, a quien también saludamos, qué hermoso que es el fútbol, ya que ha demostrado y no se gana de nombre, ahora tiene por supuesto toda la razón, yo hoy en el partido de España y Costa Rica me acordé más que nunca del profe Jorge Luis Pinto, el santandereano, y de aquella selección costarricense del 2014 con un orden táctico, defensivo, y ahí es donde uno empieza a valorar lo que hizo en su momento el santandereano en no solamente pasar de ronda con Uruguay, con Italia, con Inglaterra, sino después instalarse en unos cuartos de final y perder, sí, pero por la vía de los penaltis, porque Jorge Luis Pinto se va del Mundial de manera invicta, eso también hay que reconocerse al santandereano. Ustedes dos creen que Alemania, después de esta derrota, definitivamente va a terminar quedándose fuera. Sí, pero antes de continuar... Ustedes, señor Bustos... Como siempre... Yo creo que levanto. Antes de contestarme, vamos a contextualizar a los oyentes, a las personas que están conectadas con los resultados de hoy, porque como siempre lo hacemos, porque quizás no se levantaron desde las 5 de la mañana como el señor Bustos a ver todos los partidos, pero entonces así quedaron los resultados de la jornada del miércoles 23 de noviembre, con el partido entre Marruecos y Croacia, que se abrió la jornada a las 5 de la mañana, 0-0 que hubo ese partido, se esperaba más de Croacia, ¿no? Lo que más que Marruecos también se las trae, no es fácil. Después vino Japón-Alemania, que le ganaron 2-1 al equipo de Alemania, después 7-0, España superó a Costa Rica, y la jornada cerró con el partido entre Bélgica y Canadá, que quedó 1-0. Interesante lo de Canadá, ¿no? Muy bueno. Corroboró por qué fue el líder de las eliminatorias de la CONCACAF por encima de Estados Unidos y también por encima de México, incluso me parece que por momentos mereció mejor suerte del equipo canadiense. Sí, es verdad, es verdad. Ahora sí, ahora sí la escucho. Ahora sí, sí. Yo creo que Alemania va a levantar. Yo creo que Alemania va a levantar. No sé si le vaya a ganar, obviamente, por golear. No creo que le vaya a ganar a España. Pero yo creo que sí, sí, los jugadores, los Thomas Müller, los Gundogan, los Neuer, están en la obligación de decir, bueno, nosotros fuimos campeones del mundo en el 2014, somos Alemania, tenemos cuatro títulos de esto. O sea, si está Brasil, nosotros también tenemos que dar un paso al frente. Yo creo que están en el deber, como selección potencia, en dar un paso al frente ante los españoles Es decir, usted elimina a Oliver Atom y compañía. Yo sigo sin creer la Japón. Claro, ganó y ganó bien y demás. Pero es que casi siempre esas selecciones que consiguen una victoria así de renombre, las victorias sorpresas que llama uno en el Mundial, terminan estrellándose y es el único partido que gana. Pero vea que Japón en el Mundial del 2018 hizo lo mismo con Colombia y después volvió a ganar, ¿no? O sea, no le alcanzó, pero tampoco es que sea un equipillo, por decirlo así como dicen. Pero no, yo hablo con las victorias sorpresas. Digamos que en el contexto internacional Colombia no es considerado grande, en cambio Alemania sí. Pero más que Japón sí. Tengo mis dudas, ¿no? Japón ha habido más mundiales que nosotros. Japón ha habido más mundiales que Colombia. Por eso mismo me parece a mí que Japón puede avanzar de fase. Por esa misma historia que tienen los mundiales, que sí, es cierto, habitualmente no logra pasar de fase, pero en los últimos certámenes ha venido, me parece, quedando pasos agigantados. Y creo que lo que usted dice, Sergio, en cuanto a esos resultados sorpresa y que después se caen, puede pasar más con un equipo como Arabia. Pero yo me parece que Japón sí va a sostenerse y va a poder avanzar de fase. Japón hizo el negociazo, hermano. Claro, claro que sí. Bueno, les decía, ya tenemos... Uy, aquí esto pasa volando definitivamente. Bueno, el tema es entonces... Decíamos lo del tema de Alemania. Entonces, ustedes dicen que se va en primera ronda. Yo creo que tiene todavía cómo levantar y seguramente va a levantar ante España el domingo a las 2 de la tarde. Ese partido va a estar buenísimo. Ojalá no se lo pierdan, ¿no? Espero que lo vean. Vamos a estar desde aquí trabajando los dos. Hay pendientes del Mundial. Bueno, el otro partido va a ser Japón ante Costa Rica. Me imagino ahí que Costa Rica intentará lavar un poco la imagen, ¿no? Después de esos 7 goles. Sí. Pero es lo mínimo que tendrían que hacer. Si puede que pase lo que usted está diciendo o tratando de decir, ¿no? Porque lo hablábamos fuera de micrófonos. Yo creo que esto sí podría significar la salida del profesor Luis Fernando Suárez de la selección de Costa Rica. O sea, inmediatamente no creo que lo hagan porque ¿quién va a coger esa papa caliente en un Mundial? Nadie. O sea, y ya eso también sería decir, no, aquí hasta aquí llegamos. Pero sí es cerrarse las puertas de cara al próximo proceso eliminatorio. Porque como venía a la mano, porque él toma una selección eliminada en las eliminatorias. La levanta, clasifica, el repechaje también lo logra sacar adelante. Y pues uno creería que tampoco es que necesitara ser un gran Mundial. Pero con esta goleada sí pone en duda lo que pueda ser su continuidad. Y es que vea lo que dice también Juan Darío Pimiento. Dieciocho por ciento de posesión del balón. Sí que es cierto que es España que están acostumbrados a ese fútbol de tenencia de balón. Pero por más que sea, dieciocho por ciento es muy, pero muy pobre. Sí. De verdad. Vea, con estos resultados, España es líder del grupo con tres puntos. Sí, vamos a revisar la tabla. También con tres. Alemania y Costa Rica por ahora son penúltimo y último de esta zona sin unidades. Así está la situación en el grupo E que volverá a tener acción, repetimos, el próximo domingo durante la segunda jornada. Y ahí podrían quedar sentenciadas ya muchas cosas en caso de una victoria española y en caso de una victoria japonesa. Y en el grupo F, el primero es Bélgica con tres puntos. Diferencia de gol uno. Después le sigue Croacia con uno. Marruecos con uno. Y de último está Canadá con cero puntos y menos uno en la diferencia de gol. Pero ¿sabe que de los cuatro equipos que vi de este grupo, Canadá fue el más sorpresivo? Sí. Me parece que juega de tú a tú con todos y jugarle de tú a tú a un equipo como Bélgica no es fácil. Que tiene a Kevin De Bruyne, que tiene a Thibaut Courtois, que tiene jugadores muy importantes a nivel mundial, juegan en los mejores equipos del planeta y hoy estuvieron cerca incluso de irse ganando en el primer tiempo porque fallaron, falló un penal a Alfonso Davies. Bueno, lo atajó en realidad Courtois, pero se pudieron haber ido ganando. O sea, me parece que el resultado es quizás para el equipo conjunto. Yo le digo algo, en ese grupo, Canadá, más allá de la derrota, puede perfectamente avanzar de ronda. Yo creo que el palo en esta zona podría estar por el lado de Canadá sacando a una selección como la de Croacia. Oiga, pero vea que casi que en todos los grupos ha habido un palo por decirlo así, ¿no? Hasta el momento. Bueno, sí, claro que sí. En el C hubo. En el D, el de Francia, no, ese no tanto. Bueno, quizás el empate de Dinamarca a Túnez que todo el mundo daba por contado que Dinamarca le iba a ganar a Túnez, ¿no? En este, el grupo, el de España, pues obviamente la derrota de Alemania y en el F, pues por ahora no se ha dado algo así muy fuerte, más allá del empate sin goles entre Marruecos y Croacia porque obviamente Croacia por ser la subcampeona del mundo, todo el mundo se imaginaba, no, va a salir a ganarle a Marruecos, pero Marruecos se defendió bien, aguantó el partido, además flojito, ¿no? Sí, y en un momento principalmente en el segundo tiempo el partido se tornó más chato y parecía que los dos elencos estaban conformes con la igualdad, pues yo entiendo lo de Marruecos, pero Costa Rica como venía a la mano, Croacia, perdón, como venía a la mano me parece que tenía que haber arriesgado un poquito más y buscar ese triunfo porque es que se le viene, se le vienen dos rivales complicados. Después de lo visto hoy yo creería que Croacia puede terminar siendo la decepción del mundial. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, ese partido con Bélgica puede ser la sentencia. que va a ser Alemania la decepción. Yo creería que la gran decepción podría ser Croacia, además de que Croacia viene de ser subcampeón del mundo. O Argentina puede ser la gran decepción, ¿no? Es posible que también lo sea, pero Argentina no viene de ser subcampeón. Se le toca el corazón a Argentina. No, 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 pero Argentina no viene de ser subcampeón del mundo. Pero es campeón de América. Pero de América y por lo general hay una estadística que dice que el campeón de América nunca gana el mundial. Eso ha pasado. O no, la dijo usted acá. El señor Bustos antes de iniciar el mundial dijo, ay, pero es que esos datos están para romperlos. Sí, sí, sí. Obviamente. Obviamente. No, pero venga, yo les hago, le hago esa pregunta a propósito del tema. Falta que llegue con el acento argentino. No, si eliminan a Argentina, a Alemania y a Croacia, ¿cuál sería más decepción? Argentina. Entre los tres. Argentina, yo me voy por Argentina porque tiene a Lionel Messi, tiene, digamos que, yo creo que más de una persona alrededor del mundo esperan que los protagonistas se van a Argentina, Brasil y Francia. Esos eran los favoritos que se van antes de empezar el mundial. De esas que usted nombra, yo también coincido con Tatiana, Sergio, me parece que la gran decepción de quedar afuera en primera ronda, Argentina, por como viene el seleccionado Gaucho, por lo que hizo en las eliminatorias, por lo que hizo en la Copa América, por toda esa expectativa que ha generado, vea que Alemania, más allá de que siempre es una selección que tiene ahí su chapa histórica, pero es una selección también que viene en un recambio generacional, bastante importante, con muchos futbolistas jóvenes y unos 3, 4 de lo que fue ese exitoso mundial de Brasil 2014. Yo creo que por historia la gran decepción sería Alemania, porque ha sido cuatro veces campeón del mundo y creería que luego sería Argentina. Por historia sí, por historia sí, pero por actualidad, como llegaron, me parece que es más decepción el tema de Argentina. Lo que pasa es que vean, hay un tema con las selecciones y es medir la actualidad del equipo, es muy complicado, porque digamos en el caso de Argentina, que es el nombre que estamos hablando y analizando. Bueno, entonces usted puede hacerlo midiendo la actualidad de cada uno de los jugadores que están dentro de la plantilla titular, ¿no? De todas maneras, una sola golondrina no hace verano. Se supone que es un equipo. Pero si usted tiene 10 de los 11 titulares jugando en Europa y Alemania no. Pero ¿cómo vienen? ¿Cómo vienen? Rodrigo Depol, suplente en el Atlético de Madrid. Leandro Paredes, lesionado en la Juventus. Pero ese argumento se le cae porque hay jugadores que pueden que le vaya muy mal, en el caso de James Rodríguez, le va muy mal a sus clubes, pero no. A ellos no le pasa bien. Es más, a los usuarios también qué opinan ellos. El partido de Paredes y de Depol ante Arabia Saudita fue flojísimo de los dos, de lo más malo que tuvo Argentina. Muy flojo. Y son los dos volantes que venían siendo titulares indiscutibles para Lionel Scaloni. Ambos llegan en mal momento, tanto física como futbolísticamente. Suplentes, ambos. Paredes venía de lesión con la Juventus de Turín y Rodrigo Depol venía siendo suplente con el Cholo Simeone. Y ambos llegan y son titulares automáticamente. Claro, puede que le suene la flauta y páselo a ver Aguilar en la selección Colombia y sea titular y brille. Pero eso no son todos los casos. Pero en un rango general, Argentina llegó ganando todos sus partidos amistosos, llegó ganando Copa América, llegó asegurando su clasificación al Mundial con muchas fechas de anticipación. Alemania clasificó, sí, de manera directa, pero con algunos tumbos en los partidos amistosos también ha tenido algunas dificultades. Entonces, también sería bueno que la gente opine para ellos cuál sería más decepción de caer en primera ronda. Sí Argentina, sí Alemania, o Croacia, o el seleccionado croata que viene también de ser subcampeón del mundo en Rusia. Es que usted analiza los últimos mundiales y le ha ido mucho mejor a Argentina que a Alemania. Entonces ya estaría uno acostumbrado, sí. Bueno, en el pasado sí. En el pasado, pero en el 2014. Y bueno, y en el pasado, yo les digo, se van a empate, se van a tiempo extra y en penaltis gana Argentina porque sí, Alemania queda eliminada en primera fase, pero Argentina pasó esa primera fase, pero con muchas complicaciones. Les recuerdan que arranca con una igualdad ante Islandia, después viene creo que una derrota. Le gana a Nigeria, creo. Pierde con Croacia en la primera ronda. Y creo que el debut es contra Islandia, si no estoy mal. No lo recuerdo bien. Una igualdad, primera fecha empata, estoy seguro. Después pierde y llega con la obligación de ganarle a Nigeria y también le ganó sufriendo, pero logró pasar, vea, con cuatro puntos logró pasar. Y después sí lo agarra Francia en la segunda ronda y le pasa por encima. Mientras que Alemania sí no logró pasar. En el último tiempo, o sea, en los últimos 20 años ha sido mucho más Alemania en mundiales. Sí, no, sin duda. Alemania fue finalista en el 2002. En... Alemania 2006 también llegó a semifinales y cae ante Italia. Bueno, este comentario sí hay que leerlo. De pena que lo interrumpa, no, de Mario Alejandro es tu piñán. ¿Qué? Lo lee, Tatiana, lo leo yo. No, es que hoy no me sale. No le aparece. Bueno, entonces me figura leerlo a mí. Dice Mario Alejandro es tu piñán. Sergio acá le dice, sí, aquí lo acabo de leer. Señor Sergio Bustos, no defienda lo indefendible. Si Argentina queda eliminada es un fracasote. Claro, también sería motivo para despedir a Scaloni. No, 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 Argentina llega como candidato uno por su presente. Dice, cordial saludo para Mario Alejandro es tu piñán que ahí no respalda Tatiana. Yo sí tengo que leer este comentario porque me llena el corazón de alegría que por fin estamos de ir con taches arriba con Tatiana Juan Darío hoy ya le aflojó y se la tiró ahí al pie. Juan Darío Pimiento estoy de acuerdo con Tatiana. Si Mane estuviera en el partido de Senegal no lo pierde, o sea que una golondrina se hace verano. una argentina que sigue siendo Messi de pendiente. Si mi tía tuviera bigote sería mi tío, entonces no. Estamos hablando de suposiciones, estamos hablando de realidades. La realidad es que Argentina llegó como favorito luego de ser campeón de la Copa América, pero ahora cuando volvieron a reunirse hay puntos muy bajos, individualidades bajas como el caso de De Paul, les digo, que venía siendo suplente en Atlético de Madrid que es titular indiscutible para Scaloni. Yo estoy de acuerdo, si Argentina pierde, Scaloni se tiene que ir y yo creería que varios de esos jugadores no deberían volver a estar ahí porque llega sobre el papel, repito, porque una cosa fue lo que pasó en la Copa América y en las eliminatorias hace varios meses y otra cosa es la actualidad. O, por ejemplo, el tema, para no ir lejos, el tema de Alemania. Alemania, la base es el Bayern Munich. ¿Cuántos jugadores del Bayern estaban hoy? Cuatro o cinco titulares, quizás, complementados por Gundogan, jugadorazo del Manchester City, titular, y a pesar de que ellos venían bien en sus clubes porque el Bayern arrasa en Alemania y arrasa en la Liga de Campeones de Europa, hoy se estrelló y ellos venían siendo titulares en sus equipos. O sea, es que es una situación complicada además porque no tuvieron tiempo de trabajo que sí lo tienen cuando el Mundial es a mitad de año porque cuando se reúnen es casi un mes antes, ahorita se reunieron faltando una semana. O sea, es complicado. Hay un tema bastante interesante que también se viralizó en redes sociales con el tema de Twitch y demás. Usted lo decía, ahorita esa selección argentina, no, esa selección argentina no tiene el Kun Agüero, ¿no? Pues ya sabemos que lastimosamente él tuvo que retirarse y en una transmisión de Twitch que hizo uno de los amistosos o partidos de Senegal, él hizo todo el análisis del juego. de Arabia, perdón, sí, hizo todo el análisis del juego y precisamente fue literalmente como le jugó a Argentina. O sea, falta ver qué tanto está viendo Leonel Escaloni o qué está haciendo para no salir siempre con el mismo esquema, siendo muy predecible como usted lo decía, como también lo hizo Alemania hoy y de verdad concentrarse en el análisis del rival porque él mismo veía el desgaste que hacían los jugadores de Arabia con su rival. Ha sido tan importante y tan impresionante la derrota de Argentina que ayer hablamos de eso y hoy estábamos hablando de la derrota de Alemania y terminamos hablando de Argentina porque fue muy sorpresiva. Nadie la esperaba. Yo creo que ni el hincha más optimista de Arabia Saudita se imaginaba una victoria de ellos. Es que imagínese, declararon un día cívico, hoy es día cívico en Arabia Saudita. No, un día, eso era para haber declarado una semana. Un año cívico. No, si se le gana, póngase usted a pensar que Colombia vaya al Mundial y le gane a la gran favorita, Brasil, por ejemplo, o Alemania en primera ronda, eso sería una locura. Bueno, pero yo creo que también hay que hablar del tema de mañana hablando de Brasil, ¿no? Sí. Porque mañana debuta el pentacampeón del mundo, cinco títulos ha ganado Brasil. Ese grupo es complicado para Brasil, me parece a mí. Ahora se pintó de verde amarela. No, yo le hago fuerza a todos los sudamericanos, Ecuador, Uruguay, no está Colombia, hermano, hay que hacerle fuerza a los sudamericanos porque qué más, no tenemos más. Vea, vamos a repasar entonces la fecha de mañana, jueves 24 de noviembre, empieza a las cinco de la mañana con Suiza ante Camerún. Ese es del grupo de Brasil. Todos a las cuatro y cuarenta y cinco ya. El grupo G, ¿no? Empezando por Tatiana en la primera. No digo nada porque le dicen que así me van esprendeando los dos. Ese es del grupo G, ¿no? Sí, después viene a las ocho de la mañana Uruguay ante Corea del Sur. Del grupo H. A las once de la mañana van a jugar Portugal y Ghana. También del H. Y a las dos de la tarde cierra la jornada Brasil ante Serbia que yo creo que es el partido que nos todos esperamos y que también esperamos que Brasil golee, ¿no? Yo no creo que vaya a golear tampoco como muchos lo han pintado. Claro, estamos de acuerdo en que Brasil tiene la obligación de salir a ganar y conseguir la victoria, pero yo, fíjense ustedes lo que es el dato que hablábamos ahorita del tema de las elecciones europeas. No es fácil ganarle a las elecciones europeas. No es nada fácil. De todas las que han jugado, solo una ha perdido hasta el momento. Amanecerá y veremos, ¿no? Yo no creo que vaya a ser tan fácil. Yo sí creo que le va a ganar, pero no creo que lo vaya a golear. Y Serbia no es un rival... No, no es un rival sencillo. No es sencillo. Sí, es cierto que no tiene tradición mundialista, pero sí hizo un buen proceso en las eliminatorias europeas, complicó a uno que otro grande, también viene haciendo las cosas bastante bien, creo yo. Obviamente sería genial que golearan. Pero es que usted revise la nómina de Brasil, ¿no? Para mí es una de las nóminas más pesadas que hay ahorita en el Mundial. O dígame, ¿cuál otra le podría convencer? Sí, yo creo que sí. Tiene gran nómina. Yo creía que por nómina sí es el que tiene digamos que más calidad individual. Habrá que ver cómo logra palasmarlo de manera colectiva. Pero según el señor Fustos, una golondrina no hace verano, ¿no? No, pues es que tiene mucha calidad, pero ¿cuántas selecciones no hemos visto de gran calidad que terminan estrellándose en primera ronda y quedando por fuera? Para no ir lejos, la Argentina del 2002, semejante equipazo. Ese es el gran ejemplo de lo que le estaba diciendo ahorita a la Argentina. Ese es el gran ejemplo. Cabalgó las eliminatorias, arrasó, clasificó como con 10 fechas de anticipación. Era el gran favorito en las apuestas para ganar el Mundial. Tenía quizás al mejor técnico del planeta en ese momento que era Marcelo Bielsa. Tenía jugadores impresionantes que llegaban en un muy buen momento. Tenía a Crespo, que era un crack en ese momento. Tenía a Batistuta, tenía al Kili González, a Ortega, al Piojo López. Era mucho equipo, era mucho equipo y se termina estrellando en primera ronda. A Yala en defensa. Tenía un equipazo. El Pupi Zanetti también estaba ahí. Juan Pablo Sorín, y si no estoy mal, era el lateral izquierdo. Sí, también. Era un equipazo y se termina quedando por fuera. Ese es el gran ejemplo, ¿sí ven? O sea, depende mucho del momento en el que llegan los jugadores y el colectivo. Bueno, pues... Bueno, aquí hay gente que pregunta, viendo cómo está la mano, hay que ser precavido. Arabia y Japón demostraron que se puede pelear. Claro, ojalá logren pelear. A mí me gustaría que al menos uno de esos se clasifique a octavos de final. Y pregunta Juan Dario Pimiento, ¿qué tal que a Serbia se le enrede el partido a Brasil? Ese sí es un palo, dice él. Ese sería el palazo, yo creo. Bueno, ojalá, ojalá se den ese tipo de sorpresas. Eso es muy bueno que se empiecen a presentar. Bueno, hablábamos de la programación de mañana y así vamos llegando al final, ¿no? Así será la programación del día quinto de este Mundial. Faltan 20 nada más. 23 días todavía del Mundial. 23 días todavía del Mundial. La fiebre del Mundial está por las nubes. Ustedes se imaginan donde Colombia hubiera clasificado al Mundial y hubiera jugado a las 5 de la mañana y nosotros aquí a las 4 de la mañana haciendo programa. Semana cívica para los trabajadores de vanguardia. Pero bueno, así vamos llegando al final de este video podcast de hoy 22 de noviembre a todos los que estuvieron conectados, a todos los que nos escuchan a través de las plataformas digitales en Spotify. 23 de noviembre, 23 de noviembre, perdón. Ya está en diciembre, ¿no? Ya sí, ¿sí? ¿Diciembre? Vea. Muchísimas gracias. Los esperamos mañana en una nueva edición. Gracias a ustedes por acompañarnos, señor Sergio, señor Néstor. Gracias a ti, Tatiana. Nos veremos mañana si Dios lo permite. Estamos hablando escucharemos, ¿no? Estamos hablando de mundial. Yo les tengo una noticia de un mundialista. Sí. El profe Hernán Darío El Bolillo Gómez llegó hoy a la ciudad bonita a hacerse cargo del Atlético Bucaramanga y en una de sus primeras declaraciones ya pueden revisar, por supuesto, en nuestra página web lo que dijo El Bolillo a su llegada a Bucaramanga. Dice que hizo una comparación con Brasil. Brasil, ¿por qué es favorita y por qué generalmente gana? Porque tiene grandes nóminas, tiene grandes jugadores. Hijo, estamos en ese proceso de conformar una nómina bastante competitiva. Amanecerá y veremos si los directivos le copian y le arman un equipo como ya lo anunció el Bolillo Gómez que quiere. Un equipo con una nómina bastante interesante. Antes de irme una preguntita cortita. ¿Hasta cuándo llega Bolillo como técnico? Yo no creo que llegue, Gabriel. Ustedes, comprometanse. No, estamos en un tiro largo. No, pero alguna, alguna, yo le respondo, yo le respondo, bueno, partiendo de la base de cómo son los directivos de Atlético Bucaramanga, que generalmente, pues, en ese orden de idea, yo le digo, no pasa de la sexta, séptima fecha, pero sí deme un rango de tiempo mayor en la conformación de la nómina y ahí sí, con claridad le respondo porque tiene que ver mucho eso, Sergio, Tatiana y Usarios, de la nómina que pueda tener el Bolillo para llevar a cabo su proceso deportivo. clauseremos el Atlético Bucaramanga. Dicen por ahí que cuando usted ve el desayuno, ya sabe cómo va a ser el almuerzo y la cena. Ya verán. Ahora sí, con este comentario final de nuestro señor compañero Sergio Bustos, llegamos al final de este especial Tribuna Mundialista, gracias a todos y los esperamos mañana en un nuevo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!